Hola, yo soy Carlos y yo soy Eli y esto es lo que veremos en este video. Hoy visitaremos Bogotá y les mostraremos algunos planes interesantes y poco conocidos para hacer en la capital de Colombia. Para comenzar les enseñaremos dos lugares con excelentes opciones de desayuno, uno muy típico bogotano y otro un poco más moderno. Después caminaremos un poco por el centro de Bogotá para pasar por sus sitios más icónicos hasta llegar al Chorro de Quevedo, donde haremos un tour de graffiti en el tradicional barrio de La Candelaria. Luego los llevaremos a conocer el Museo Nacional para aprender sobre la historia del país y terminaremos el video comiendo el mejor ajíaco de la ciudad en la famosa plaza de mercado La Perseverancia. Así que no se pierdan este video para conocer mucho más de Bogotá. Antes de empezar con el video quiero contarles que en la descripción y en el primer comentario les vamos a dejar unos links súper útiles. El primero de los links es de la página Booking para que ustedes ahí puedan reservar todos sus hospedajes. El segundo es de Civitatis para que puedan reservar cualquier excursión que a ustedes se les ocurra durante sus viajes. Y el tercero es el de HolaFly para que puedan comprar las sims y tener internet durante sus viajes. Con ese además tienen un 5% de descuento por ir de parte nuestra. Entonces tengan en cuenta que si utilizan uno de esos links van a estar apoyando al canal porque nos van a estar dando una pequeña comisión y nosotros vamos a poder seguir haciendo videos de viajes. Queremos comenzar recordándoles que ya tenemos un video anterior visitando Bogotá en el que les mostramos los lugares turísticos más importantes para nosotros. En ese video podrán ver nuestro recorrido por el Museo del Oro, que es uno de nuestros museos favoritos de todo el país y que no pueden dejar de visitar si están en Bogotá. También visitamos la espectacular Catedral de Saldes y Paquirá, que es uno de los sitios turísticos más importantes de Colombia. Y otra actividad que hicimos en ese viaje fue la infaltable subida al Cerro de Montserrate, que tiene la mejor vista de la ciudad. Así que les vamos a dejar el link de ese video en la descripción para que vayan a verlo. Empezamos el día en Bogotá haciendo una parada para desayunar. Y aunque normalmente no solemos mostrarles nuestros desayunos, esta vez vamos a recomendarles dos lugares. El primero es Varietale, un sitio especializado en té y café, en el que también encuentran pastelería y una buena variedad de desayunos. Varietale tiene varias sedes en la ciudad, pero nosotros visitamos la de Chapinero, que se encuentra cerca de la Universidad Javeriana. El lugar es bastante bonito, con un buen ambiente y tiene un patio donde pasamos un buen rato descansando. Nosotros lo visitamos con amigos y para comer pedimos unas tostadas francesas, un waffle de pan de yuca con frutas y mermelada, unos huevos estrellados con yukitas y un sándwich de setas con papas. Todo lo acompañamos con té y café y la comida estaba deliciosa, y les recomendamos mucho visitarlo. El segundo lugar que les queremos recomendar es La Puerta Falsa, un tradicional restaurante ubicado en pleno centro de la ciudad, muy cerca de la Plaza de Bolívar. Fue fundado en el año 1816 y aún continúa siendo un negocio familiar. La Puerta Falsa es un lugar bastante pequeño y suele ser muy concurrido, pero lo compensa con el buen trato de su personal y con la excelente comida. Nosotros lo visitamos para probar su plato más tradicional, el tamal, que por cierto estaba buenísimo, y lo acompañamos de una taza de chocolate santafereño con queso que estaba muy rico también. Empezamos este tour por Bogotá haciendo una pequeña parada en la Plaza de Bolívar. Esta plaza es la más importante de la ciudad y posiblemente es la plaza más importante del país. Es considerada monumento nacional y aquí se encuentran varios de los edificios de mayor importancia política en el país. Como el Palacio de Justicia y el Capitolio Nacional, así como también la Catedral Primada de Colombia. Es un lugar que no les puede faltar en su viaje a Bogotá. Uno, dos, tres, cuatro. A tan solo una cuadra de la Plaza de Bolívar, les recomendamos darse una pasada por la Plaza Núñez, que fue recientemente abierta al público. Es un pasaje peatonal con bonitos jardines que separa la Casa de Nariño, que es la Casa Presidencial de Colombia, del Congreso de la República. Este lugar permaneció cerrado muchos años por motivos de seguridad, y ahora se puede recorrer, descansar un rato allí, ver mucho más de cerca el Palacio Presidencial, los jardines y conocer la fachada posterior del Capitolio, que antes era imposible de ver. Después de esta corta parada en la Plaza Núñez, nos trasladamos hasta el Chorro de Quevedo, que era nuestro punto de encuentro para el tour de graffiti que reservamos. Esta plazoleta suele ser muy frecuentada por bogotanos y turistas, ya que está rodeada de cafés y tiendas de artesanías, y aquí suelen encontrarse cuenteros y artistas callejeros. Además, es un lugar de gran importancia histórica, pues se dice que aquí se fundó Bogotá en el año 1538. En el Chorro de Quevedo nos encontramos con nuestro guía. El tour que nosotros realizamos era especializado en los grafitis que se pueden ver en el barrio La Candelaria. Era un free tour con aporte voluntario y lo reservamos en el sitio web de Civitatis. En la descripción les compartimos el link por si les interesa hacerlo. La Candelaria es el barrio más tradicional de Bogotá, que es el centro histórico de la ciudad y con el tiempo ha tomado gran importancia cultural. Aquí se ha hecho popular el arte urbano, especialmente la cultura del graffiti, que es muy fuerte en toda la ciudad y que en La Candelaria se mezcla con la arquitectura de la época colonial. En este tour recorrimos algunas calles de este barrio bohemio para conocer de la mano de nuestro guía la historia detrás de los grafitis más representativos, imponentes e importantes que hay en La Candelaria, y aprender un poco más sobre los artistas detrás de cada obra. Los grafitis que se pueden ver en el recorrido son de todo tipo y tratan diversas temáticas, siendo la naturaleza y la cultura indígena latinoamericana con sus mitos y leyendas una inspiración que sobresale. El tour estuvo interesante y es una forma diferente de recorrer el barrio de La Candelaria. Si planean visitar Bogotá por primera vez, es posible que este tour no sea el ideal para ustedes y tal vez sea mejor hacer otro tipo de tour por La Candelaria. Nosotros encontramos uno que se ve interesante sobre la cultura colombiana y les vamos a dejar el link en la descripción. El siguiente lugar que visitamos en esta estadía en Bogotá fue el Museo Nacional. Este museo, que ya tiene 200 años, es el más antiguo de Colombia y es el lugar perfecto para conocer toda la historia del país. En la actualidad se encuentra ubicado en el Centro Internacional de Bogotá, en un edificio muy bonito que anteriormente funcionaba como la cárcel más importante del país. El museo tiene distintas salas con colecciones que se basan fundamentalmente en cuatro temáticas, arte, historia, arqueología y antropología. La primera parte está compuesta por piezas que pertenecieron a los pueblos indígenas que habitaron esta región. Esta exposición nos gustó porque tenía algunas réplicas de piezas que se podían tocar para sentir sus materiales y texturas. Además, la arquitectura de la sala es muy bonita y tiene una colección interesante. En otras salas del museo se puede observar cómo fue la evolución del pueblo colombiano, su forma de vivir y las actividades económicas que fueron desarrollando. En estas salas se puede aprender sobre los momentos históricos más importantes para Colombia, desde sus inicios hasta la actualidad, y aquí sobresalen temas como la política o la economía. Otras exposiciones interesantes incluyen las tradiciones culturales que han acompañado al país a lo largo de su historia. Y por último, hay una interesante exposición de arte con obras de artistas destacados como Fernando Botero. El museo nos gustó y si visitan Colombia por primera vez, es un lugar infaltable que les permitirá conocer mucho más sobre el país. Para terminar este recorrido por Bogotá, visitamos la Plaza de Mercado La Perseverancia. Este es un lugar que se ha vuelto muy popular en los últimos años, especialmente desde que en un documental de Netflix mencionaron que aquí se prepara el mejor ajíaco de la ciudad. La Plaza de la Perseverancia es pequeña y muy visitada por los bogotanos. Está compuesta por puestos de comida que preparan en su mayoría cocina tradicional colombiana. Nosotros, por supuesto, fuimos para probar el famoso ajíaco, que por cierto es uno de los platos típicos de Bogotá. Se trata de una sopa elaborada con distintos tipos de papa, maíz, pollo, crema de leche, alcaparras y unas hojas de una planta llamada huasca. A nuestro parecer, el plato estaba muy rico, aunque no sabemos si es el mejor de Bogotá. Lo que sí creemos es que podrían haber sido más generosos con las alcaparras y la crema, aunque por el precio no estaba nada mal. Adicionalmente, el espacio no es el más cómodo, pero aún así, la experiencia estuvo bien y si quieren probar el ajíaco es una buena opción. Y hasta aquí vamos a dejar este video de planes interesantes y poco conocidos de Bogotá. Déjennos un comentario contándonos si la han visitado o si les gustaría hacerlo. Y recuerden compartir este video con las personas a las que les pueda interesar. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar lavitácoradecarlosyeli.com Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!